...el teatro principal acogió esta tarde el acto central del evento Convivencias Saudables... ...la artista aurensana Cristina Pato puso la nota musical... ...en un concierto de piano en el que estuvo acompañada por la soprano Laura Alonso... ...y el violín de Leonardo Blanco. Al igual que en el resto de las capitales del Reino de Galicia... ...en Ourense se presentó también este programa a través de imágenes de la ciudad... ...extraídas del archivo del Centro Galego de Artes de Aymasie... ...un recorrido histórico donde se pone de manifiesto el desarrollo urbanístico en torno a Asburgas. El acto se completó con las palabras de la presidenta del Parlamento Dolores Villarino... ...y del alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez. Después, la Cámara Gallega ofreció una recepción a la sociedad aurensana... ...la que acudió a nutrida representación de la vida política, social y cultural de la ciudad. Pasaron os romanos e os seus camiños de par vela. Acabou grande prestigio nos tempos suevos e coñeceu a escuridade das guerras... ...entre os reinos cristianos do norte e as ilmacións procedentes do sur. No século XI, a prosperidade era xa abonda para erguer unha catedral. Dende aquella, ao longo de centos de anos, o esforzo e o agarimbo de milleiros de homens e mulleres... ...fixaron do Ourense un lugar privilegiado para a convivencia. ...per averti meravigliosa creatura.